Deporte Españahue se coronó campeón nacional de clubes Anfa. El cuadro rojo de nuestra comuna de Santa Cruz se convirtió en el primer equipo de nuestro país en obtener tres veces este título. En esta ocasión, el gran logro lo obtuvo tras vencer por dos tantos a uno a Seminario de Ancud. Los jóvenes deportistas e hinchas que viajaron hasta Chiloé llegaron a la comuna de Santa Cruz este lunes 27 de abril y mostraron toda su alegría y orgullo al lucir la copa. Esto es muy bonito vivir un triunfo así y todos los triunfos que hemos obtenido los hemos obtenido afuera. Ahora le trajimos el trauco, le trajimos todas las cuestiones a los de Ancud. Así que estábamos 100 contra 2000, igual los ganamos. Sí, muy bonito, una experiencia perolita. Yo creo que ya es la última mía, pero bueno, con sabor a bueno, todo esto es bueno. Sí, muy contento por el objetivo logrado. Creo que se trabajó para esto, luchamos mucho y por suerte se logró el objetivo que es salir campeón. Tres veces creo que esto no lo logró nadie, Pañagua solamente, más grande. Exactamente, una gran alegría, hoy día venimos combinando un viaje que empezó a las 9 de la noche y contento, muy contento por Santa Cruz, por toda la comunidad nuestra que nos apoyó, nuestro alcalde, el consejo municipal que nos apoyó. Y hoy día estamos terminando un proceso y trajimos la copa, la tercer título de la ciudad, creo que somos el único equipo en Chile a bater que tantas veces ha sido. Bueno, mira, muy emocionado. Así que agradecer a nuestro alcalde, aquí está nuestro alcalde. Gracias, señor alcalde. Por Pañagua, por Santa Cruz, ¿ah? Sí, yo creo que estamos muy contentos por eso, así que además que nos recibe la primera hostilada con una satisfacción enorme. Una vez más, Deportes Pañagüe nos da alegrías, esta vez con el título de campeón de clubes ANFA 2015. Gracias.